Tiene las ganas, la disposición y la voluntad de ayudar, pero falta el con qué. Es el caso de tres personas que están desesperadas en auxiliar a Luis Pino, un hombre de 51 años de edad, que se encuentra hospitalizado en el Claudio Vicuña. Ya que fue dado de alta, pero no puede salir porque no tiene dónde ir, no tiene los recursos y está completamente solo. Nosotros queremos traerlo acá a esta casa de la señora María, pero para eso necesitamos ayuda. Queremos colocar acá una media agua, una pieza y necesitamos una pieza, necesitamos una taza de baño, implementos para él, no tiene ropa, en este momento él no tiene nada. En el terreno de María Ramírez pretenden instalar una pieza o una media agua para así poder prestarle los cuidados que el barba, como le conocían en la calle, necesita. Este hombre, según los informes sociales, tiene un grave daño hepático producto de una cirrosis y requiere urgente de estar acompañado y bajo cuidados de terceros. Un lugar adecuado para su estado, es por esto que piden la ayuda. Ya casi no se puede levantar, por lo tanto necesitamos un bastón, una silla de ruedas que la gente, alguien que tenga que pueda prestar estas cosas y después se podrían devolver. Hay pocas cosas que puede comer y así. Ha estado ya dos veces en el hospital, la primera vez tuvo 20 días, ahora ya lleva 7 días y ya está de alta. Entonces necesitamos urgentemente que la gente nos ayude, que pueda cooperarnos. Luis Pino es un hombre en situación de calle, que el alcoholismo le ocasionó graves consecuencias. Intentó reinsertarse, trabajar y en eso estaba cuando su salud ya no se lo permitió por eso. Ahora simplemente quedó en la calle, solo y enfermo. Por esto Yasna como María no quieren dejarlo en el abandono. Está solo. Hay algunos parientes que lo hemos ubicado y han dicho que no se pueden hacer responsables y otros no nos hemos ubicado nomás con ellos. Y somos nosotras dos y otro caballero que estábamos ayudando y tratando de sacarlo adelante. Pues lo mismo, porque él trató, trató de insertarse y no lo queremos dejar solo. Un llamado a la comunidad, principalmente a las autoridades locales, para que puedan tenderle una mano a este hombre de 51 años de edad, que requiere de la ayuda de la comunidad para poder salir adelante lejos de la calle. Pero toda la gente que lo conocía lo...